Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio informativo donde compartimos algunos hechos relevantes que han marcado las actividades de la UCN durante los últimos días. Un espacio de fraternidad, encuentro y espíritu cristiano se vivió en la Misa de San Lorenzo y la Minería celebrada en Antofagasta en el marco del Mes de la Minería y la celebración de los 50 años del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas DIM. La Eucaristía reunió estudiantes, cuerpo académico y personal de apoyo de la UCN, además de representantes de la industria minera de la zona y de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes participaron de la Misa presidida por el Arzobispo de Antofagasta y Gran Canciller de nuestra Universidad, Monseñor Ignacio Ducasse Medina y co-celebrada por sacerdotes asesores de la Pastoral Universitaria. La imagen de San Lorenzo, patrono de los mineros y protector de los pobres, tiene una importancia histórica, simbólica y cultural en la religiosidad del norte de Chile, como el santo guardián de quienes trabajan y desarrollan sus actividades en la principal actividad productiva del país. La Misa formó parte de las actividades de celebración de los 50 años del DIM, emblemática unidad que ha contribuido a la formación de numerosas generaciones de profesionales que se han integrado a las actividades productivas de la región y el país. Esta conmemoración considera múltiples actividades, que incluyen seminarios y jornadas recreativas, deportivas y de capanadería, entre otras. En otras noticias, en la UCN Coquimbo, el Programa de Acceso a la Educación Superior PASE cumplió una década de transformación educativa. Desde su implementación en 2014 a nivel nacional, más de 100.000 estudiantes de tercero y cuarto medio han sido acompañados en su trayectoria académica, lo que ha permitido que cerca de 9.000 jóvenes ingresen a la educación superior y alrededor de 1.000 ya se hayan titulado cumpliendo sus sueños académicos. En el décimo aniversario del PASE, las universidades de la macrozona norte que implementan esta política pública se reunieron para conmemorar los logros de este programa, que nació con el objetivo de garantizar el acceso a una educación de calidad y acortar las brechas educativas. En la ceremonia realizada en el Campus Guayacán, se destacó la colaboración de las ocho instituciones de educación superior que lidera la iniciativa en sus regiones. Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Antofagasta, Universidad de Atacama, Universidad de La Serena, Universidad Católica del Norte, Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Playa Ancha. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, visitó la UCN Antofagasta para participar en actividades enfocadas en la educación, equidad de género y el bienestar de la comunidad. En primer lugar, la Secretaria de Estado sostuvo un encuentro con las niñas participantes del primer campamento Warmi Tampuy, organizado por el programa Vilti Seman de la UCN, cuyo objetivo es fomentar la inclusión y la equidad de género, inspirando a las niñas en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Asimismo, la ministra Orellana participó en la Tercera Fede Preventiva de Violencia de Género y Salud Mental, organizada por la Dirección y Secretaría de Género UCN. Este espacio fue especialmente diseñado para compartir y conocer las diversas instituciones externas y unidades internas que promueven y apoyan la salud mental y el buen trato. La feria se destacó como una plataforma de intercambio y aprendizaje con el fin de fortalecer el apoyo comunitario en temas cruciales como la prevención de la violencia de género y la promoción del bienestar mental. Durante ambas actividades, la ministra subrayó la importancia de las iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y el bienestar integral de la sociedad, reafirmando el compromiso del Gobierno con la promoción de la equidad de género y la salud mental. Para conocer más sobre nuestras noticias y actividades, nos invitamos a visitar el sitio web www.ucn.cl y a seguir las redes sociales de la UCN. Al cerrar este espacio informativo los dejamos con imágenes de la exposición itinerante Meteoritos, Patrimonio de la Humanidad, que se presentó la semana pasada en el Museo Geológico Profesor Humberto Fuenzalida Villegas de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. La exhibición auspiciada por The Meteorical Society en el marco de una iniciativa del Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica de Chile en colaboración con cazadores y coleccionistas de meteoritos. Contó con el apoyo de la zona de la doctora Millarca Valenzuela, académica del Departamento de Ciencias Geológicas de la UCN. Gracias por revisar con nosotros algunos de los últimos acontecimientos de nuestra universidad. Que tengan una excelente semana.